Hola, les habla Pablo Medina. Hay algo muy interesante en la visita que hizo el presidente Donald Trump aquí en el Comando Sur y fue la entrevista que le hizo Mario Díaz Valar cuando le lanzó la pregunta a boca de jarro que entre Maduro y Guaidó y evadió la respuesta y simplemente dijo que el sistema en Venezuela ha destruido un país que él quiere de gente fantástica, de gente maravillosa. Pero esa respuesta, esa pregunta si se lo hubiera hecho en el 30 de marzo o en ese mes hubiera sido distinta, que fue el marco de la transición que propuso su secretario de Estado, Maiko Pompeo, cuando señaló que preveía la renuncia de Maduro, de Guaidó y que la Asamblea Nacional designara un Consejo de Estado. En esta oportunidad nos refirió a la renuncia de ninguno de los dos, no habló del marco de la transición, simplemente dijo que Guaidó había perdido cierto poder y que él apoyaría a la persona que tenga el apoyo, el sustento, el favoritismo de las personas en Venezuela. Esto es una frase desde luego muy importante porque deja atrás el marco de la transición y está en otro escenario, el escenario que planteó de que en Venezuela van a ocurrir cosas y que no puede decirlas, que no puede anunciarlas. Es decir, totalmente distinto pues a todos los comentarios anteriores que hacían él y sus voceros. Algo concreto, específico, se está refiriendo al presidente Donald Trump y que lo vemos en Venezuela cuando Diosdado Cabello, que fue el autor intelectual de la operación Gedeón, cuando el propio Diosdado Cabello delata el viaje de Alex Saab y ahora declara pues que tiene un coronavirus y para ocultarse, así mismo Tarek, Tarek, Saime y van a seguir realmente esos voceros, esas figuras, esos personajes.